Carmen Maura. Carmen Maura, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, pues muy bien. Estamos en el Teatro Infanta Isabel de Madrid, donde vuelves con La Golondrina, que es una obra sobre vidas marcadas por un atentado terrorista. Es una función muy emocionante. Es una función, yo, desde que la empecé a hacer, he pensado que tiene una magia especial. Es como si tuviera, es como una cajita que tuviera un truco, no sé cuál. Yo se lo he dicho muchas veces al autor. No sé lo que pasa con esta función. Empieza, me parece que no va a pasar nada y de repente... ¿Qué te llevó a estar en esta obra? Porque es un papel muy difícil, ¿no?, de ponerse en el sitio de alguien que tenga la vida marcada por un atentado terrorista. El hecho de pensar que era una función que había que hacer, que era un mensaje que había que dar. Y he visto que tenía razón porque cuando la hemos hecho por ahí, que tienes mucho más contacto con la gente en las ciudades y tal, nos han contado cada historia tan bonita. ¿Ah, sí? Sí. O sea, de repente sentir que han visto la obra y de repente, pues ayer conseguí hablar con mi madre del tema, no sé qué, porque trata el atentado terrorista y trata lo de la comunicación en las familias, como si, que más vale decir las cosas antes de que ya no tengas tiempo de decirlas, y sobre todo lo de tomar la homosexualidad como una cosa normal, que se puede decir a mamá y a papá, etcétera, etcétera. Y nos han pasado cosas muy emocionantes en ese sentido. Al hilo de lo que decías, es verdad que hay una frase de la obra, que es que no hay que perder la oportunidad de demostrar el cariño, porque aparece, por ejemplo, el atentado, y no te da tiempo a solucionar los problemas. ¿Tú crees que eso sirve también para este momento en el que estamos viviendo? Hay que tener cuidado, porque lo que yo veo en la gente es que se está volviendo más antipática que antes. Es que, fíjate, es una de las cosas que más me entristece, porque es verdad que es un problema enorme para todo el mundo y tal, pero a veces ves gente de mala leche que no es exactamente la gente que lo está pasando muy mal económicamente, o la gente que ha tenido que cerrar su restaurante. No, no, la gente de la calle. ¿Y qué cosas te han pasado a ti, por ejemplo? Pues que te miren con mala cara, o que te echen una bronca porque mi perra se acerca al perro de la otra. Y ese día, señora, no sé qué, digo, pero bueno, ella y yo estábamos lejísimos, se acerca mi perrita toda simpática, porque al perro le gustaba, que no le gustan todos, pero de repente, y de repente te sueltan una bronca, o en una tienda que de repente el otro día en la farmacia entró, y la señora, no podemos estar más que una persona. Y yo, que se me había olvidado, es que a veces se te olvida, como cuando traes de casa y de repente tienes que volver a subir, porque se ha todo olvidado el coñazo de la mascarilla. Pero eso me da mucha pena porque espero que eso no se quede para siempre. Y luego también me asusta que me da la impresión de que después de esto va a haber mucha más gente loca. Bueno, decían que habían aumentado un montón las consultas de salud mental. Es que es normal, yo pasé el confinamiento en casa con mi perra y me lo pasé bien porque yo estaba en mi casa, tengo terraza y tal, pero imagínate, yo cuando pensaba, matrimonio, que están acostumbrados a no verse durante todo el día y de repente te trabas al marido todo el día y encima cuatro niños chillando y lo mismo a lo mejor tienen hasta perro, es que... Pues fíjate que durante el confinamiento que te viene el hormiguero... Hay una cosa curiosa que es que hay que tener cuidado con la cabeza, también, aparte de lo de la gimnasia, que no se te vaya... La pinza. La verdad es que estaba bien, pero como yo veía al hormiguero que todo el mundo que le llamaban a su casa decían ¡Estoy tan contenta porque no sé qué, porque no pasa nada! Y entonces yo dije, pues mira, yo lo voy a hacer por otro lado porque en realidad la gente se quedó con esa impresión pero yo confinada estaba bastante feliz porque es que a mí estar sola me encanta. O sea que en tu opinión no estamos empatizando más con el otro porque otra de las cosas que sostiene esta obra es que lo que define nuestra humanidad es nuestra capacidad de sentir como propio el dolor de los demás. Esa frase me encanta. ¿Qué es lo que nos hace humanos, Ramón? De todo lo que somos y hacemos, ¿qué crees que es aquello que realmente define nuestra humanidad? No lo sé. ¿El amor? No, no es suficiente. Ellos también aman. El dolor. Lo que realmente define nuestra humanidad es nuestra capacidad de sentir como propio el dolor de los demás. El día que salí, me acuerdo que ponían hora para salir los mayores a las 10 de la mañana, no sé qué, y salgo yo con mi perra y me veo toda la castellana llena de viejecitos, con mascarilla y pensé, esto es como de película de ciencia ficción horrorosa. O sea, es que... Y luego, claro, hay tantas películas que hablan de catástrofes raras y que se parecen tanto a lo que está pasando. Es impresionante. De todas las cosas que se han vivido en España los últimos años y que tú hayas sido testigo, una situación como esta, comparable a esta... Nunca. Nunca. No, no, nunca. Nos ha tocado vivir un tiempo en el que estas cosas horribles pasan. Ya están. Hay que aprender a vivir con ello. Déjame que te pregunte por otra frase de la obra. Cuando una familia pierde a alguien, el dolor se multiplica. ¿Tú te has podido llegar a imaginar lo que ha supuesto para la gente que en esta época ha tenido que despedir a sus familiares en funerales pequeñitos? O si a lo mejor no puede estar toda la familia. ¿O si no les han podido ver? Pues ha tenido que ser la gente, sobre todo, que tiene mucho apego familiar y tal. Yo es que no tengo ya mucha gente en la familia, pero la gente que tiene mucho apego y que para ellos significa mucho, ha debido ser horrible, pero sobre todo para los viejecitos que no les viene... O sea, imagínate un viejecito que no tiene muchos de sus cabales y piensa, pues ya no me quieren, ya no me vienen a ver y explícale todo el COVID. O sea, ha tenido que haber situaciones verdaderamente horribles y sobre todo gente que no habrá todavía podido asimilar la muerte de alguien querido. Entonces, no sé, es un tiempo... Por eso es tan bonito y tan emocionante de repente volver aquí e intentar que vengan a vernos. Todas las personas del teatro con las que hemos hablado en estas últimas semanas, todos coinciden en que los aplausos son diferentes, la gente está volcadísima. Yo creo que en este momento el teatro es uno de los sitios menos contagiosos que puede haber. Porque imagínate, están callados, con la cosa puesta, no hablan entre ellos, no pueden comer palomitas, no pueden... nada. Y a la entrada les toman la temperatura, les echan la cosa esta... Yo creo que es de los sitios menos problemáticos de todos. ¿Tú cómo crees que saldrá la cultura de esta? Yo creo que la cultura saldrá bien, saldrá reforzada. O sea, aquí lo más peligroso es todo el bochinche de los que mandan y todo eso. Eso va a ser lo más... Sí, el bochinche de los que mandan, me gusta la expresión. Es que no sé, no se puede llamar de otra manera. Hay tantos que ya pueden recibir el nombre de bochinche. ¿Te ha defraudado que no se pusieran de acuerdo en una pandemia? Enormemente. Porque, te quiero decir, yo, si quieres que te diga la verdad, nunca he sido muy de meterme en política. De repente, me acuerdo en la época de la transición, cuando salió Felipe González, pues sí, hasta mi madre se hizo socialista y era precioso aquello. Eso fue muy emocionante. Luego, pues con la política ha sido bastante normal, ¿no? Pero es que nunca he tenido esa manía que tengo ahora los políticos. Nunca. Nunca he sentido esa cosa. Porque me parece un poco fuerte que estén discutiendo todo el día, todo el día discutiendo que si tú, que si yo, que si no sé qué, que si ella no, que si yo sí, que eso. Son todos iguales. Y con el problema que tenemos, Dios mío, con el problema que tenemos, que es muchísimo más gordo que todo eso, ponedos de acuerdo de momento. O sea, no discutáis ya de cosas personales, ni de vuestro truco, el otro. Es muy decepcionante. Y también es muy decepcionante que es que son más que nunca. O sea, ¿por qué coño tenemos que tener tantísimos políticos? Y que de repente, en fin. ¿Y tú crees que piensan en nosotros, en general, en los ciudadanos? Porque a veces da la sensación de que están... Habrá alguno que sí. En general lo que vemos es que no. ¿Tú crees que los políticos de antes eran mejores? Pues yo creo que, por ejemplo, yo lo que viví a tope fue la transición. Y ahí, tú no, porque tú eres mucho más pequeñita. O sea, tú no estabas... Yo nací en el 77. Fíjate nada. Y aquello, entonces, tienes un recuerdo de aquello muy especial. Porque consiguieron ponerse de acuerdo gentes completamente diferentes. ¿Pero qué pusieron delante? Delante pusieron a todos los que estábamos en el país, a todos. Entonces, se pusieron de acuerdo gente imposible de ponerse de acuerdo. Y eso fue tan emocionante. Llegar a... Claro, fue un cambio enorme, claro. Fue la pasada y luego vino todo el follón de los 80 y todo eso. Pero yo no sé si serían mejor o peor o que el ambiente era mejor. No sé. Yo ahora lo que me molesta bastante es que sean tantos. O sea, y pensar que con todos esos... A lo mejor si fueran menos lo pondrías de acuerdo más fácil. Y sobre todo, tantos asesores. Y tantos... Y más ministerios. Y más no sé qué. Para el resultado. Es que no, es que no tiene razón de ser. No, yo haría... Mira, a los papas creo que una vez que no se ponían de acuerdo, les dejaron a pan y agua. ¿Tú sabes eso? No, encerrados en la capilla sextina. Sí, no salía la fumata y les dejaron a pan y agua. Pues yo, no tanto como a pan y agua, pero desde luego lo que sí es que les metían un ERTE de menos sueldo. Eso también ha dicho mucha gente, que mientras estaba todo el mundo en ERTE y con... Los políticos estaban cobrando sus dietas y todo, y todos con sus cosas y todo. Me has mencionado varias veces la transición y es verdad que ahora está muy denostada. No sé si tú crees que hay que juzgarla con tanta severidad con el paso del tiempo. Me pone negra. O sea, es que me pone negra. Es una de las cosas que más negra me pone. Primero porque opinan dentro de la transición gente que ni lo ha vivido ni tiene ni idea porque nunca les ha interesado. Entonces que de repente... Gente que no se hacía idea del ambiente que había, del peligro que había en ese momento, o sea, y de lo importante que era todo lo que se hizo. Entonces que de repente empiecen a alargar. Gente que no tiene ni idea de cómo era aquello. No tienen ni idea porque ni se han preocupado. Me pone... Bueno, es una de las cosas que me pone... Los que hay ahora no habían sido capaces de hacer lo que se dice entonces. Eso sí. O sea, que a lo mejor es que precisamente son peores. Porque no habrían sido capaces. Oye, y precisamente hablando de la transición, ¿el rey Juan Carlos te ha sorprendido todo lo que ha salido o no? Pues no sé qué decirte. Yo creo que es una cosa que más o menos se intuía, ¿no? Hombre, es que no se sabe hasta qué punto hay mucho chanchullo, ¿no? Pero vamos, más o menos, yo qué sé, a mí mucho, mucho no me ha sorprendido, ¿no? ¿Te preocupan nuestras perspectivas económicas, Carmen? Porque dicen que el país, vamos, poco menos que se va a ir al garete. Luego ojalá venga la vacuna pronto y... Mucho, porque es que además como no me fío nada de los que mandan y como están organizando la parte económica me preocupa mucho porque va a haber, o sea, y me considero privilegiada porque me toca en un momento en que ya más o menos no tengo problema con eso. Pero tú sabes la cantidad de gente que lo va a pasar súper fatal y no me fío nada de lo que están haciendo, no me fío nada de cómo lo van a organizar. ¿Tú pensaste alguna vez que ibas a ver aquí en España colas de gente para pedir comida en el siglo XXI? No, y es que además yo pienso que... Yo recuerdo cuando era pequeñina que estaban las cartillas de racionamiento, muy chiquitina era, pero yo me acuerdo ir con la tata a la panadería con la cartilla para la harina y el chocolate y cosas así. Lo recuerdo muy en nebulosa, pero lo recuerdo. Y es que podemos ir a colas y colas y colas y gente... Es que tú imagínate, de repente, tantos negocios cerrados, gente que tiene a su familia y tal, debe ser completamente desesperante. Y sobre todo porque no sé si en general la gente tendrá confianza en que estos que tenemos lo pueden arreglar. Yo no tengo ninguna. Ahora es los egos de yo, mi partido, yo y yo y yo, y el otro es malo, y yo soy bueno y el otro es malo, pero si pincho con él y si me pongo de acuerdo con este, lo mismo sigo siendo yo. Es que es un horror. Y eso que tú puedes desconectar. Que yo no puedo. Ah, bueno. Tú puedes decir tres días y ahora no veo, ni leo nada, ni hago nada. Yo ahora, por ejemplo, ser presentadora de televisión o tener un programa de televisión, lo encuentro un mérito. Dija, yo no sé cómo decirte. Siempre he encontrado dificilísimo ser presentadora. Porque yo me acuerdo que el trabajo más difícil que he hecho en mi vida de actriz ha sido ser presentadora. Sí. Pero hoy en día, vamos, te la cargas cada dos por tres. Bueno, y si además tienes redes sociales... Bueno, yo no entro. Sales de ahí vapuleado, vamos. Yo ahí no entro. No, no, nunca te lo has pensado siquiera. Oye, ¿y la gente que liga a través de las aplicaciones de internet? ¿Eso lo entiendes? Nunca. Yo lo entiendo, pero nunca lo haría. ¿No? ¿Por qué? Ay, porque no. Bueno, porque es que también ahora no me apetece ya ligar. ¿No? También. ¿No te apetece ya ligar? No, hombre, alguna vez alguien me puede gustar un poco, pero no, es que yo estoy muy bien sola. Bueno, con mi perra. Yo siempre tendré perra, yo creo. Y no, es que no me apetece mucho. Pero tú entiendes la gente que busca la pareja por las aplicaciones. Sí, porque he visto buenos resultados. ¿Ah, sí? Sí. He visto buenos resultados. Hay gente que le ha ido bien. Yo lo veo un poco arriesgado, pero sí. Sí, lo veo bien. No, para mí, incluso alguna amiga de gimnasio se lo ha aconsejado. ¿Ah, sí? De estas que de repente, sí, que de repente tienen muchas ganas de ligar y tal. Y digo, pues prueba. No pasa nada tampoco. Si te sale mal, te quitas en un sitio muy público y no pasa nada. Oye, aunque estamos en el teatro, tienes en Netflix Alguien tiene que morir, que sobre la homosexualidad en tiempos de Franco. En eso afortunadamente hemos avanzado. Pero no sé si hay alguna cosa en la que crees que deberíamos haber avanzado más con respecto a esa época y no lo hemos hecho. Hemos avanzado muchísimo. El machismo, por ejemplo, que hay quien dice que la sociedad todavía sigue siendo muy machista, no sé. La sociedad probablemente sigue siendo muy machista, pero yo a veces no estoy de acuerdo con lo que se hace para que dejen de ser machistas. Es decir, a veces yo con el feminismo exagerado y el feminismo llevado a extremos, no estoy muy de acuerdo, la verdad. A mí no se me puede decir que no sea feminista con la vida que he tenido y cuando yo hago las cosas que hice cuando empecé, todo era un escandalazo. O sea, desde divorciarse hasta ser actriz, sobre todo en el ambiente que yo vivía, era como... pero las exageraciones no me parece que ayuden. Sí que siempre serán un poco machistas porque eso no se pasa de la noche a la mañana, pero vamos, no me parece que sea uno de los grandes problemas que podamos tener. ¿Y tú cuando empezaste que dices que hacías esas cosas que quizás no eran tan habituales o no estaban tan vistas? ¿Hay que tener mucha personalidad? Al principio, vamos, vino incluso una tía mía a decirme que me tenía que cambiar el apellido y cosas así. ¿Ah, sí? Sí, frase que oí que no se me olvidará nunca. Oye, yo creo que te tienes que cambiar el apellido porque lo mismo te dan un papel de criada. Y digo yo, pues si la criada es la prota, fíjate tú qué ilusión. ¿Te hicieron dudar o no alguna vez? No. ¿Porque en tu casa que se supone que esperaban que fueras? Pues ama de casa, yo creo. ¿Sí? Porque por ejemplo en mi casa éramos... luego nació otro, pero al principio éramos dos chicas y un chico, en la época de los estudios y todo eso, y las notas del chico eran sagradas y las notas nuestras les traían sin cuidado. ¿Ah, sí? Sí. Y que estudiara él, tal, tal, y nosotras, pues qué tienes que te diga, no les importaba mucho. ¿Y en qué momento notaste tú que tus padres ya se hinchaban al hablar de ti? O sea, ¿en qué momento notaste que ellos ya se dieron cuenta de que quizá no te había Pues fíjate que luego cuando... o sea, porque en principio no les gustaba, no les gustaba nada, ni que salían en las revistas ni nada. Cuando realmente se sintieron que mi madre empezó a pedirme autógrafos y tal para las vecinas, fue cuando salí por la tele. ¿Para las vecinas? Sí. Y que, por ejemplo, mi madre me abría la puerta porque yo me gustaba mucho la Coca-Cola. Entonces, ¿quieres una Coca-Cola? Eso me pasó cuando empecé a hacer la televisión, me pasó. Que fue una cosa muy rara porque al principio lloré, incluso cuando era presentadora, porque la gente cambió mucho con una. O sea, ¿sabes? Pues eso, lo de la Coca-Cola, es un detalle que te lo marca completamente. Pero luego cuando murió mi padre, por ejemplo, y vi sus papeles y tal, ahí tenía todo lo que yo había hecho en la televisión, críticas, tenía todo. Y me dio mucha... Ah, sí, qué mágico. Pero me dio mucha pena no haber podido hablarlo tranquilamente. Claro, que te hiciera partícipe de esa ilusión que él tenía. No, y luego hay Carmela, pero ahí Carmela ya les pilló muy cerca de... Pero, por ejemplo, al principio lo de Almodóvar era como pecado mortal directamente. Pero bueno, hasta compañeras mías, ¿cuántas? Me han dicho, no te das cuenta, Carmen, que con este tío vas a mandar tu carrera a la mierda. Y a mí cuando me adoraban... ¿En serio? Qué visionarias, ¿no? Es que cuando empecé con Almodóvar era muy fuerte, ¿eh? O sea, yo recuerdo haber llegado... Nos íbamos de gira con la película, con Alaska, en el tren, en segunda o en tercera, no sé, íbamos muy cutres y habernos echado de un cine y decir, ¿sois vosotros los que habéis hecho esta mierda? ¡Fuera de aquí! Con Pepi Lucibón y otros chicas del montón. Anda ya. Sí, sí. Me acuerdo cuando conocí a Alaska, que llegaba ya al rodaje toda vestida y llevaba todas las carreras llenas, todas las medidas llenas de carreras y digo, ¿por qué llevas las medidas con carreras? Y me decía, porque no tengo otras. Y cosas así. Y Alaska con 15 años diciéndome que ella lo que quería era salir en el hola. Yo es la niña más lista que me he encontrado. Mira, dos chicas que me han impresionado muchísimo son Bibi, que la conocí muy pronto, y Alaska. Y se han montado todo tan bien, tan buenas. Y tiene pinta de haberse lo pasado bien, igual que tú. Se lo han pasado de puta madre. Y Alaska, yo me acuerdo cuando llegó el primer día al rodaje, que tuvimos que hacer la escena de la meada, ¿te acuerdas de Pepi Lucibón? Y ella llegó tan tranquila. Y luego siempre lo hemos hablado, digo, me impresionaste tanto. Cuando llegaste y tomaste eso como si fuera una cosa normal, estaba nerviosísima. Y es que estaba disimulando la tía. Y tenía 15 años, Alaska. Es que es muy fuerte. Claro, yo sí me imagino a lo mejor a tus padres viendo aquello y diciendo, vaya. No, no, eso era como que no se hablaba. Pero todos los principios fueron... Esa parte fue dura porque yo era feliz siendo actriz, pero no me lo tomaban bien. No les hacía mucha ilusión. El otro día vimos a Resines peleándose en la puerta de una oficina de seguridad social. A veces le dejaban entrar para arreglar los papeles de su jubilación. ¿Tú eres de las que piensas en tu jubilación? Yo creo que seguiré trabajando, no tanto. Estoy intentando calmar y tomándome... Por ejemplo, yo cuando, después de estar confinada, me pensé que todos los años me iba a confinar un tiempo. Para decir que sí, que tiene que tener el proyecto. Que te divierta o que... Lo más sin... Lo más sin... No se sabe. Puede ser la persona que me lo ofrezca, que sea un... Aunque sea a lo mejor un totalmente descon... No me va a atraer más porque la persona sea famosa o porque yo piense que para mi carrera, eso de mi carrera que nunca... Yo eso de la carrera nunca... Fíjate que dicen, oye, eso es fatal para la carrera. Yo creo que para la carrera yo he hecho publicidades, he hecho de mierdas, he hecho películas fatales, he hecho... Eso sí, me tienen que tratar bien, porque soy viejecita de riesgo. O sea, eso yo lo digo en los rodajes, suelo llegar. Cuidado. Pero es que es estupenda, vamos. Sí, pero soy. O sea, porque una cosa es que tenga pinta de menos... Pero tú te sientes viejecita en algo. O sea, te sientes... Hombre, tienes más achaques que cuando eras más joven. Yo empecé a notar la edad a partir de los 70. Antes no. Pero después, pues eso, que por las mañanas, joder, te duele esto, te duele el otro, en fin, que tienes achaques. Pero sí que me gusta dejarlo bien sentado, porque es verdad que luego cuando me pongo a actuar y eso, pues que se les olvida. Pero yo quiero que tengan en cuenta que soy viejecita de riesgo, lo cual quiere decir que no se me puede tirar de un puente, que no puedo hacerse con qué cosas, y funciona. Bueno, ¿qué le pides al 2021? Pues mira, sobre todo supongo que lo que pide todo el mundo, ¿eh? Yo lo de la vacuna no me lo creo. ¿No? O sea, te quiero decir que de repente todo el mundo se ponga contentísimo. Me da mucha ternura porque es que tenemos muchas ganas de ponernos contentos. Pero ¿cómo se puede uno fiar ahora, de momento, cuando hay 300 vacunas? ¿Tendrán que hacer una campaña de concienciación para que la gente no tenga miedo de vacunarse? Porque yo creo que ese va a ser el siguiente punto. Pues sí, mira, estoy en ello. Vamos, que yo no voy a ser de las primeras en vacunarse, aunque sea viejecita. Y el otro día, no sé si se vería por la televisión, yo me reí porque es que era entrevista a gente mayor. Dice, ¿yo? No, yo no me voy a vacunar ni mi marido tampoco. Bueno, que se vacunen primero todos los políticos y luego ya veremos. O que se vacunen primero. Sí, lo de los políticos lo oí varias veces. Que se vacunen primero todos los políticos y luego ya... Bueno, Carmen, pues nada, en la Golondrina, en el Teatro Infanta Isabel. A partir del 27 tenemos un espectáculo maravilloso que después de nuestra función se hará. La nuestra la haremos a las 7 y él entrará a las 9, que se llama Miguel de Morina el desnudo, que lo he visto y es muy emocionante y muy maravilloso también. Hay que venir. Es seguro, aquí la gente viene con mascarilla, se sienta de la obra y se marcha. Claro. Y además ya verán. Bueno, lo están viendo. Es muy emocionante. Carmen, muchas gracias por haber estado con nosotros, que te vaya muy bien. Y gracias a ti, que te veo buenísima. Bueno, oye, muchas gracias. Ustedes no saben lo buena que estás de presencia. Pues no sé, la tele se ve más gorda, supongo.